Hay trastornos que me llaman especialmente la atención, o conductas que son tildadas de trastorno y que me llaman especialmente la atención, como es el caso del trastorno negativista desafiante, también conocido como trastorno oposicionista desafiante, que le atribuyen a niños que tienen un patrón continuo de conducta, de comportamiento desobediente, hostil y desafiante hacia las figuras de autoridad, excesivo para el contexto sociocultural y el nivel de desarrollo del niño, y que causa un deterioro significativo en su funcionamiento social. Porque los niños, como sabemos, desarrollan este tipo de conductas así, por arte de magia. Un niño, de repente, un día se levanta con este trastorno y empieza a decirle que no a los adultos y a llevarles la contraria. Algunos de los criterios diagnósticos son, y atención, a algunos en especial. Un patrón de conducta negativista, hostil, desafiante, que ha durado al menos seis meses, durante los cuales cuatro o más de los siguientes comportamientos están presentes. Estos son los criterios. Pierde los estribos con frecuencia. No como la mayoría de la gente, ni como la mayoría de los padres. No le agrada trabajar en actividades pedagógicas. Porque la mayoría de la gente va al psicólogo, y le interesa aprender, y formarse, y ese tipo de cosas, ¿verdad? No ponerse a ver el fútbol, y pasarse el tiempo con las redes sociales, en vez de investigar y aprender. Discute con adultos frecuentemente. Toma, ¿eh? Mira que discutir con adultos... Ni siquiera yo me atrevo. Y un niño, niño, discutir con adultos, pero ¿dónde vas, chaval? ¿Te crees que puedes tener razón siendo un niño? ¿Alguna vez tú crees que puedes tener razón? Y que yo me puedo estar comportando mal siendo un adulto. Tú estás fatal, niño. Hay que medicarte, hay que medicarte. ¿Por qué? Desafía activamente o rehúsa acatar las peticiones o reglas de los adultos, con frecuencia. Porque las reglas que imponemos los adultos son muy lógicas y muy coherentes, y tienen mucho sentido, y son por el bien del niño. Igual que cuando hacemos guerras, y vendemos armas, y violamos a otros, y nos matamos entre nosotros, y nos hacemos daño... Esas son las normas y las reglas y las peticiones de los adultos que te exigen que te comportes de X manera porque eres mi novia o eres mi mujer, y tienes que actuar de determinada manera, porque si no, igual te matas y te vas con otro porque eres mía. Y si te rebotas, ¿qué pasa? Que estás intentando no acatar mi autoridad de hombre, mujer. A menudo, deliberadamente, irrita a los demás. ¿Esto qué le pasa a gente que está muy quemada a veces? Especialmente, igual, niños que están muy quemados, y que no son escuchados, y que están ninguneados, y que no saben gestionar su rabia y sus sentimientos ante un maltrato y una falta de atención continuada. A menudo culpa a otros de sus errores o mala conducta, no como los adultos, que seguramente el niño observando, ve cuán poco egocéntricos son, y cuán poco orgullosos son, y cómo reconocen sus errores, y cómo cuando la cagan, en vez de insultar o atacar a los demás, reconocen con humildad que la han cagado. El niño tiene que hacerlo. El adulto, ya veremos, el niño tiene un trastorno. El adulto es otro más. Con frecuencia aparece enojado y resentido. No como los adultos, que no se dedican a despotricar contra otros por su ideología política, o por sus creencias religiosas, o por su identidad de género, o por su identidad nacional. Y no se enfadan ni nada cuando pierden un partido de fútbol, ni se enfadan cuando su hijo les lleva a la contraria, ni se enfadan cuando su pareja mira a otro que les pueda gustar. Eso, 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 que lo haga un adulto, pues bueno, pero que lo haga un niño... Es que tiene un trastorno, tiene un trastorno. Hay que medicarlo. Llevarlo a terapia, hay que medicarlo. Llevarlo a terapia al niño. A ver, hay que enderezarte, hay que enderezarte. Todo eso es cosa de adultos. Tú no puedes actuar como nosotros. Yo puedo decir mierda, puedo decir puta, puedo decir hostia, puedo insultar a quien sea, puedo decir todo tipo de palabrotas, pero tú no. Eso no se dice, no se dice hostia. Te he dicho mil veces que no se dice hostia, cojones. No se dice cojones, hostia. Este niño, que es que no es un nervio, es que no para. Mira que se lo ha dicho veces. ¡Que no grites, hostia, que no grites! Aprende, aprende. Aprende de los libros. Que no se grita, lo pone ahí. Con frecuencia se muestra rencoroso o vengativo. No como los adultos, que no son rencorosos ni negativos, ni se les ve, ni el niño observa en ellos esas conductas. Salen del niño así, espontáneamente. Salen espontáneamente, no solo porque a los adultos eso no nos ocurre, no somos rencorosos ni negativos. Y además nada tiene que ver con el hecho de que te maltraten, y te ignoren, y te pisoteen, niño. ¿Por qué te rebelas tanto? ¿Por qué eres tan rencoroso? Si solo te he gritado. Si solo te he pegado. Si solo te he insultado. Si solo me he negado a escucharte a ti, y a tus necesidades, y tus criterios. ¿Por qué ese rencor? ¿Por qué ese rencor? ¿Qué te pasa? Solo porque sigo haciéndolo continuamente. Jamás te he pedido perdón. Jamás te pido perdón. Jamás reconozco haberme pasado contigo, o cometer un error. Solo por eso sientes esa irritabilidad, ese rencor, esa rebeldía, esa oposición a los adultos. ¿De dónde habrá salido? ¿De dónde habrá salido? Niño enfermo, hay que llevarlo a terapia, hay que llevarlo a terapia, hay que medicarlo. La alteración en la conducta causa un impedimento significativo clínicamente en su funcionamiento social, académico u ocupacional. Las conductas no ocurren exclusivamente durante el curso de un trastorno psicótico o estado de ánimo, o del estado de ánimo. Bueno, pues a esto le llaman trastorno negativista desafiante, porque ocurre en un niño. Seguramente, si ocurre en un adulto, pues nada, tu jefe te echa del curro, ¿no? Por desafiar la autoridad, o un policía te revienta a hostias por desafiar la autoridad, o te llevan a juicio y te condenan por desafiar la autoridad, o te meten en la cárcel por criticar al rey, por desafiar la autoridad, porque siendo niño tendrías que aprender todas estas cosas, porque si no siendo adulto, haces todas otras cosas, muchas otras cosas, que cuestionan a tu jefe, a la policía, a un juez, a la corona. Esto pasa porque no te han medicado bien cuando eras niño, tenían que haberte llevado a terapia cuando eras niño. Porque, ¿qué es eso? De decir, oye, igual te equivocas tú, ¿eh? ¿Qué es eso de decir, oye, escúchame que aquí soy yo uno de los que forman parte del problema, del conflicto, de los afectados, escúchame a mí también. Un niño cuando dice eso, es que tiene un trastorno, tiene un trastorno. Un niño cuando dice hostia, tiene un trastorno, porque le insistimos 20.000 veces en que no diga hostia, y él se rebota, y dice hostia, solo porque yo como adulto digo hostia, él se cree que tiene derecho a decir hostia. Solo porque me escucha constantemente decir hostia, creemos que él tiene derecho a decir hostia, y que no necesita ser tratado y medicado por decir hostia. ¿Qué pasa? ¿Se cree que tengo que ser yo, un adulto, tengo que ser su referente, y ser un ejemplo para él? Bueno, hombre, su referencia tiene que ser lo que yo le diga, lo que yo le ordene, la autoridad, no mi ejemplo. El tratamiento consiste en diferentes formas de terapia, y el tratamiento farmacológico consiste en diversos fármacos como el metilfenidato, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina como la sertralina, paroxetina y fluoxetina, etc. para que vaya madurando, para que se vaya acostumbrando a tragar pastillas, sin masticar, que sabe muy mal, que luego de mayor vas a tener que tragar pastillas así, porque vas a ir al médico porque tienes problemas a veces igual derivados de tu infancia, de cómo te han tratado y de cómo te han medicado incluso quizás, y luego vas a tener que tragar muchas de esas pastillas, así que hay que ir educando a los niños, y enseñarles bien. ¡Traga pastilla, hostia! ¡Traga pastilla! ¡Que gritas! ¡Que gritas! ¡Que insultas, cojones! ¡Que dices palabrotas! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Mi hijo! ¡Que es que no! ¡Es que me toma a mí como ejemplo! ¡Me toma a mí como ejemplo! ¡Que yo soy un adulto! ¡Hombre! ¡No puedes comparar! ¡No puedes comparar! ¡Hostia! Así está la psiquiatría, así está la sociedad en la que vivimos, así están los negocios de las multinacionales, así están los niños viviendo situaciones realmente terribles. El niño que yo he criado, hasta que su madre decidió separarnos cuando él tenía seis años, nunca, casi nunca, se rebotaba conmigo, ni me insultaba, ni me pegaba, ni me empujaba, ni hacía cosas que pudieran perjudicarle a él o a mí, y escuchaba, bueno, a los demás, y escuchaba cuando yo le explicaba, y le daba razones por las que yo creía que era mejor esto que lo otro, y escuchaba y probaba cuando yo le decía, bueno, si tú crees que eso es la mejor forma, inténtalo cuando no era algo grave, y le permitía a él probar cosas y ver si funcionaba o no, y cometer errores, y ver que la explicación que yo le había dado tenía sentido, y que yo no lo intentaba engañar, y que yo cuando le proponía cosas y hacerlas de determinada manera, era por su bien, y porque las cosas salieran bien, no porque yo era una autoridad. Y era un niño encantador, y la gente decía, dice que criar un niño es muy difícil, y que es muy duro, y yo con este niño no tenía ningún problema, y me trataba que te cagas, y cuando tenía, cuando hacía algo que él sabía que era problemático, que ya le habíamos dicho que era problemático, que no era bueno hacerlo, porque le podía causar daño a él u a otros, él venía y decías que hice algo mal, no sé qué, me daba no sé qué contarlo, y yo le decía, cuéntalo, tú ya sabes que yo a ti nunca te he hecho broncas, y el niño si venía a contarlo, era precisamente porque según su criterio, él había cometido un error, entonces, ¿qué sentido tendría que yo le echara broncas, como hacen muchos padres? pues el niño me lo cuenta, y yo le recuerdo que, recuerda que eso no es la mejor forma de hacer esto, porque ya ves que te ha causado un problema, y bueno, no te preocupes, no lo repitas, el niño si viene a contármelo preocupado, es porque no lo quiere repetir, él mismo considera que es un error. Pues con su madre, gritaba, se rebotaba, se enfadaba, se negaba a hacer cosas, pues un poco así porque sí, muchas veces, se echaba sobre ella, para que le hiciera caso, incluso le clavaba las uñas, para que le hiciera caso, su madre lo empujaba, y le decía que era un pesado, y que era insoportable, por la mañana cuando se despertaba, y él quería estar con su madre, lo quería abrazar, ella le gritaba, que quería seguir durmiendo, que la dejara dormir, y lo echaba de la habitación, de la cama a empujones, y a no ser que yo estuviera allí, que yo vivía allí la mayor parte del tiempo, pero si yo no estaba allí, al niño lo empotraba, delante de la tele, sin ella estar siquiera controlando, qué es lo que veía el niño, y el niño con el mando, con 4, 5, 6 años, viendo lo que él quería, que normalmente eran dibujos, pero los dibujos tela, que a veces es bueno estar con él, y comentarle cosas, de esas que salen en los dibujos, que no siempre es lo más deseable, y desde luego, lo que es deseable, es que si tú tienes un hijo, pues sí, tu vagancia, y tu holgazanería, y tus ganas de estar a tu rollo, están muy bien, pero tienes un hijo, entonces no puedes guiarte por eso, igual no puedes acostarte a las 4 de la mañana, igual te tienes que levantar a las 9 con él, y hacerlo un poco de caso, y en vez de gritarle, igual puedes explicarle las cosas, en vez de insultarlo, igual le puedes preguntar qué te pasa, porque estás enfadado, o estás nervioso, y lo que se veía claramente, clarísimamente, era que el comportamiento del niño, estaba directamente relacionado, con el trato que recibía, y conmigo no se rebotaba, y no hacía todas esas cosas, que sí hacía con su madre, por cómo lo trataba su madre, así que esta mierda, inventada por pseudo profesionales de la salud, y pseudo psicólogos, y pseudo psiquiatras, pues, es otra basura más, otro invento más, destinado, con el objetivo, de no sólo anularnos como personas, y aprender a ser sumisos, y aprender a aceptar la autoridad de alguien, porque sí, porque es una autoridad, porque es un adulto, porque es un jefe, porque es un juez, porque es un policía, porque es un rey, porque salirnos de ahí, ya sabemos a dónde puede llegar, a desembocar, gente que se solivianta, gente que es rencorosa, que sólo porque, sólo porque te he torturado, pero bueno, déjalo en el pasado, la guerra civil, el franquismo, nuestros abuelos, se pelearon entre sí, tenían un berrinche, y se pelearon entre sí, eso es el pasado, qué rencor, que si hay fosas comunes, y los otros están, enterrados en mausoleos, que los estos, en cunetas, los rebeldes en cunetas, pero bueno, que ya está, ya está, que manera de querer remover el pasado, qué rencor, qué rencor, pues, de aquellos polvos, estos lodos, y de infancias reprimidas, y tratadas con disciplina, y autoridad, en vez de comprensión, y pedagogía, pues, así salen tantos adultos, así salimos tantos adultos, así tenemos los problemas que tenemos, así tenemos que tampar pastillas, por los problemas que tenemos, derivados, de ese, trato que recibimos, cuando éramos niños, y que siguen recibiendo, infinidad de niños, la mayoría de los niños, por parte de padres, que afirman que criar un niño, es extremadamente difícil, porque cuando un niño tiene un berrinche, y tira cosas, en vez de agacharse, y darle un abrazo, y preguntarle, ¿qué te pasa? ¿estás nervioso? y que el niño se sienta acompañado, y relajado, al recibir cariño, y comprendido, pues lo que hacemos es gritarle, y decirle, ¡no tienes cosas! ¡Si no pones gritos! ¡Si no corres por ahí! ¡No vayas por ahí! Porque un niño tiene un berrinche, y un adulto, que tiene 20, 30, 40, 50 años más, no sabe actuar de otra manera, que como si tuviera 4 años, y se llama adulto, responsable, y figura de autoridad, a la que obedecer. Cuando, él está comportándose, como un adulto, como un berrinche, que no quiere que un niño, actúe como un niño, ¿acaso no es un berrinche eso? ¿Acaso no es un capricho, el tener un hijo porque te apetece, y luego pasar de él, y que tú tengas el capricho, de ir al centro comercial, y que si el niño no quiere ir al centro comercial, y quiere ir al parque, o quiere ir a la playa, o quiere ir a cualquier sitio a divertirse, y se resiste a tus deseos, de ir al centro comercial, lo que pasa es que es muy caprichoso. Es su capricho, de no venir al centro comercial, no es mi capricho, de ir al centro comercial. Aunque el niño se pase toda la semana, haciendo lo que le dicen, sin entender siquiera muy bien por qué, tienes que ir al colegio, y luego esto, y luego comes lo que yo te digo, y luego haces lo que yo te digo, sin ningún momento de libertad, llega el fin de semana, y vas a tener que cumplir con mis caprichos de adulto, no con tus caprichos, de niño. y yo va a tener mis berrinches de adulto, y me voy a rebotar con tu padre, con tu madre, con tu hermano, con mi padre, con mi madre, con todo el mundo, con el vecino, va a tener rebotes, y berrinches, y cabreos, y irracionales, absurdos, exagerados, y yo es que soy un adulto, y los adultos, pues ya sabes, a veces nos enfadamos, pero tú niño, tú no puedes tener berrinches, tú no te puedes enfadar con el de alado, ni con el vecino, ni con tu padre, ni con tu madre, ni con tu hermano, no puedes estar irascible, no puedes sentirte frustrado, y tener emociones que no sabes muy bien de dónde vienen, y no sabes identificar, y por eso explotas, y explotas por lados que a veces parecen irracionales, pero que de algún sitio vienen. Nada, eso, que... Si tienes hijos, que ya es bastante cuestionable, el tema de tener hijos, por infinidad de razones, pero si tienes hijos, por lo menos, ponte un espejo delante, y observa, qué es lo que el niño está recibiendo, a diario, y qué ejemplo está recibiendo a diario, y pon un espejo, también, o echa un ojo a tu alrededor, y mira la sociedad en la que vives, los profesores que tienen, los compañeros que tienen, la sociedad en general, la televisión, y pregúntate después, por qué el niño actúa como actúa, y si quieres mitigar eso, hazle caso a lo que te dice el espejo, eso que no te gusta, que ves en el espejo, hazle caso a eso, y compórtate como querrías verte en el espejo, y que el espejo no esté sucio, ok?